El Metiche, primera revista de humor morelense, y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan En medio de agitadas jornadas de protesta juvenil y de una inusitada represión gubernamental, aparece una edición especial de Los Agachados de Río, dedicada a los cocolazos del movimiento estudiantil, de julio, agosto y septiembre. En la portada, Eduardo del Río, dibuja el podio olímpico. En tercer lugar, ubica a la policía con macana, en el segundo, al granadero con casco, escudo, macana y máscara antigaz, y en primerísimo lugar, al ejército. El soldado aparece con su temible fusil, todavía sin bayoneta calada. El cómic es premonitorio de la brutal masacre verificada, pocos días después del cierre de la edición, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde el ejército, uniformado y encubierto, recibió y ejecutó la orden de ahogar en sangre un mitin estudiantil, en el que murieron no sólo jóvenes, sino además también trabajadores, mujeres e incluso niños. Ríos se auxilia de su colega caricaturista Emilio Abdalá, que firma como ave, para ilustrar el ejemplar. Los autores, al inicio de la historieta, advierten que no son parte de la catalogada prensa vendida, y su intención, o misión, como ellos le llaman, es informar objetivamente de lo que está sucediendo en esos momentos en México, con el movimiento estudiantil popular, en vísperas de la realización de la décima novena Olimpiada. Olimpiada. Eduardo del Ríos pone a trabajar a su personaje, el profe Gumaro, para que explique los antecedentes inmediatos y el progresivo desarrollo del movimiento, día por día. Desde los enfrentamientos entre estudiantes, el 22 de julio, la salvaje intervención de los granaderos al día siguiente, hasta la toma del politécnico por parte del ejército a sangre y fuego. Estamos hablando de septiembre 24. En el Inter se ubica, entre otros eventos importantes, el bazucazo a la histórica puerta de la preparatoria San Indelfonso, la formación del Consejo Nacional de Huelga, la integración del pliego petitorio, la marcha del silencio, en fin. Esta histórica edición, publicada por la editorial Posada, que dirigía Guillermo Mendizaba y Lezalde, se puede consultar en forma gratuita si usted visita el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bazucco, ubicada en Alenecuilco, Morelos. También puedes obtener un ejemplar digitalizado, mediante un sencillo donativo al museo. Esta edición puede llegar a tu cuenta de correo. Contáctanos, y te daremos más información al respecto.